Che Sureño. Largaron el premio Verbena Rack, primer turno. Asume la delantera el 6, Coctel de Arlenes, en su búsqueda lo viene haciendo el 7, Fantastic Air, por el lado exterior de la pista, corre el 10, Che Sureño. La cuarta ubicación viene ganando terreno por el lado exterior, el 12, Fair Remote, a su costado interior el 9, All Reward. Están enfrentando ya el poste marcatorio de los 1.000 metros en la punta, el 7, Fantastic Air, con ventaja sobre el 10. Che Sureño, la tercera ubicación por fuera para el 12, Fair Remote. La cuarta colocación quedó ahora por el lado interior, el 6, Coctel Irlandes, 24, 49, los 400 iniciales. Enfrentan los 700 en la punta, el 7, Fantastic Air, con ventaja sobre el 10, Che Sureño. Tercera ubicación abierto, gana terreno el 12, Fair Remote. Por dentro busca el 6, Coctel Irlandes, recta final, 400 metros para el disco en la vanguardia, el 7, Fantastic Air, saca ventaja ahora sobre el número 6. Coctel Irlandes que lo va igualando por el lado exterior y ya lo supera la tercera ubicación. A varios cuerpos avanza el 9, All Reward, faltando ya 150 para el disco, el 6. Coctel Irlandes que se desprende y estira ventaja sobre el 7, Fantastic Air. Pocos metros, se impone el 6. Coctel Irlandes, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Fantastic Air, y cruzaron el disco. Coctel Irlandes, dos cuerpos de ventaja